Tú te pasas la vida jugando con el amor. Pero ¿sabes qué? Esta vez te llevaste por delante lo que yo más quería en esta vida. Pero, a ver, ¿qué daño te puede hacer mi relación con Flavio? Yo estaba decidida a volver con Arturo. Lo acabas de echar a perder. Yo estaba dispuesta a enfrentarlo todo. A Leonardo, a mamá, a Andrea. Por él, por mi hijo. Por la vida que yo merezco a su lado. Entonces hazlo. ¿Qué te lo impide? ¡Tú, tonterías como estas, Irina! Pero, ¿qué tiene que ver mi relación con Flavio? Con que tú no puedas rehacer tu vida. Va a ser muy difícil que mamá me entienda y tú lo sabes. Cuando se entere que tú también... ¡Dilo, Dilo! Yo también estoy como un obrero. ¿Y eso qué importa? Estamos enamoradas de dos hombres, no de lo que hacen para sobrevivir. Fuera, la vida no es un juego. No podemos llevarnos a todo el mundo por delante como si no pasara nada. Sofía, estás exagerando. No, no estoy exagerando. Tú sabes bien que mamá jamás va a aceptar mi relación con Arturo. Sentiría vergüenza por cómo es ella. Andrea no me lo va a perdonar y yo sé que el abuelo, por más que les tenga cariño, también va a sufrir con esto. Sofía, por favor, no. No renuncies a tu felicidad por mí. Yo, yo no le diré a mi mamá que estoy con Flavio, te lo prometo. Si hubieras confiado en mí, si al menos me hubieras dicho lo que te ha pasado. ¿Quién me asegura que te vas a callar, eh? O que nunca te van a encontrar así con él como lo acabo de hacer yo, eh? Nadine. Sofía. Sofía. No, mañana a primera hora salimos para el rancho. Tú a ver cómo enfrentas lo de tu matrimonio y yo a ver qué hago. ¿Quedaste en una hora con Arturo para ir a recogerlo? Tienen como mucha confiancita con la nena Alcázar, ¿no? Que cada vez que tienen un inconveniente, pa, ahí están. ¿Y hay algún problema con eso, señorita? ¿O qué? Los hermanos reyes solo la podemos servir a usted y a su familia. Ah, a los reyes. ¿Ves? Ese es el problema. Que por llamarse los reyes piensan que pueden conquistar a cualquier mujer que se les cruce en el camino. No, fíjese. Cualquiera no. ¿Tú me vas a negar que te le estás metiendo en los ojos a la nena Alcázar mientras acabas de regresar con tu cabaretera? Se llama Patricia. Ay, perdón. La cantante, ¿no? Patricia. Patricia. ¿Y usted cómo sabe que regresé con ella? No, pues ella me lo dijo. Que regresarías con ella apenas ella lo decidiera. Mire, señorita, yo no entiendo por qué a usted le interesa tanto mi vida. Si yo anduviera con la nena y con Patricia al mismo tiempo, no tiene por qué importarle, ¿no? Digo, a menos que yo le estuviera enamorando a usted. Entonces sí, póngase celosa y grite. Pero eso nunca va a pasar. Ahora sí, prende el carro y está listo. Creído. Yo nunca me fijaría en un hombre como tú. Qué bueno. Dele. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no se fíjate ahí. ¿Dónde? Ahí, ahí. Me rozó el pie. Ay. Eso. Eso. Eso es una lagartija, señorita. ¿Es en serio? Usted es siempre tan gritona, con escopetas, caras de enojada y todo. Y eso lo asusta. Bueno, ya, pues suéltame. No lo sé, agarramos, señorita. Arturo, ¿me tienes noticias? ¿Cómo están mis vacas? Terminé de darles el brebaje a todas. Lo siento mucho, Beatriz, pero han muerto 37. Eso no lo pude evitar. Ay, pobres animalitos. ¿Y ahora qué hacemos? Matilde, por favor, retírate. Me quedaban 120 vacas reproductoras. Y, bueno, cuando mi marido estaba en vida, llegamos a tener como 600. Pero como yo no sé nada de esto y... vengo solamente de vez en cuando. Se han ido muriendo, vendiendo. No te preocupes. Pero lo importante es salvar a las que se puedan. Y después hay maneras de ayudarlas para aumentar la reproducción y mantenerlas sanas. Samuel, qué bueno que estés aquí. Beatriz. Hola, Andrea. Aquí estoy para apoyarte, Beatriz. ¿Qué pasó? ¿Y Flavio por qué no vino con ustedes? Eh, Flavio se tuvo que ir a Houston. Se fue en la moto. Bueno, me alegro que estás aquí. Te necesito para que me eches una mano y Beatriz para que la acompañes. Sí, seguro. No pienso moverme de aquí, Beatriz. Gracias. Qué bárbara. Patricia sigue tan buena como siempre, Roger. Esa mujer es una belleza de animal. No, pues, Patricia tiene lo suyo, ¿eh? Y no se puede negar que cuando canta uno lo pone bien loco. Está buena es la morra. Está buenísima, pero tú, Roger, no te atrevas a ponerle los ojos encima a Patricia, ¿me escuchaste? Cálmate, cálmate. Si suelo fue un decir. Cualquiera diría que Patricia todo es tuya. Todavía es mía. Yo no sé qué voy a hacer, pero esa mujer va a volver a ser mía, Roger. Así sea lo último que haga en esta perra vida. Fue Sofía quien te pidió que le devolvieras el puesto de capataz a Pablo y que también tuviera autoridad para negociar caballos, ¿verdad? A ver, ¿y por qué yo tendría que hacer eso? Vas a seguir celando a Sofía de Pablo. Más que celarla. Yo no quiero hacer el papel de imbécil. Eso lo hiciste cuando perdiste tu posición en esta familia cuando te arrastraste con esa cualquiera. ¿Y cómo te fue con Valverde? ¿Con Emilio? Como con la mayoría de los hombres. Todo es impredecible. Accedió a comprar la propiedad de lo gallardo. Prometió pensar en la oferta que le hice. Ojalá que la casa de esos hombres al menos sirva para quitarme ese hombre de encima. Con permiso, señora. Aquí está su cafecito y se lo preparé bien caliente. Gracias. Nieves. Por favor, dile a Andrea que venga. Necesito que me ayude con unas cuentas. Ah, no. Ella salió con Samuel. ¿Cómo que salió con Samuel? Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que ella lo fue a llevar al rancho Alcázar porque pues Arturo está curando unas vacas que están enfermas. Están muriendo. Tranquila, nena. Si mi hermano está a cargo, todo va a salir bien. No sé si sabías, pero él fue el que curó a Príncipe, al caballo de Sofía. Y eso que ya lo daban por muerto. Sí, sí, eso es verdad. Ay, Andreita, discúlpame que no te atienda como mereces, pero es que estoy tan preocupada. Gracias por venir. No, nena, yo entiendo. Yo no solo vine a dejar a Samuel, sino también para saber qué pasa. Si tu ganado está en peligro, el nuestro también lo puede estar. No, en este caso no. Fue directo en el lago que surta los estados del rancho Alcázar. Echaron veneno para intoxicarlas. ¿Qué? Pero eso es una masacre. ¿Quién pudo hacer algo así? ¿Has tenido algún problema con alguien últimamente, Beatriz? No, no, pero mañana pienso poner la denuncia y llevaré esto hasta las últimas consecuencias. Tranquila, cálmate. Todo salió bien. El plan salió perfecto. Después de que se mueran todas esas reces, te aseguro que Beatriz me venderá y hasta tendrá que rebajar el precio. Fue un buen plan, papá. Como siempre, todo se pone a tu favor. Igual pienso hacer una oferta cayetana por la casa de José Antonio Gallardo. ¿Por qué te interesa tanto la casa de ese hombre? ¿Quién es? Un viejo amigo. Tú no lo conociste, pero la verdad es que esa casa puede ser un buen lugar para hacer el búnker donde almacenar las armas. ¡Ay, Dios! ¡Qué ironías tiene la vida! Yo te prometo, José Antonio, que nunca a nadie le va a hacer daño a nuestra hija. Así tenga que enfrentarme con la señora esa Miranda Saldívar, pues lo voy a hacer. Nadie nunca le va a hacer daño, te lo prometo. Yo la voy a cuidar. ¿Quién es ese hombre, Soledad? Yo estaba decidida a volver con Arturo. Lo acabas de echar a perder. ¡Gracias! ¡Gracias!